¿Qué tal? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos como siempre a su sección predilecta del canal de cada semana Unboxing comiquero número 9 o 10, no me acuerdo ya del número, de hecho ya llevamos muchos unboxings comiqueros Y pues, esto fueron muchas cosas, la verdad, al final de otras semanas sí fue algo muy grande Primero que nada, para comenzar, esto lo compré el domingo de la semana pasada, pero no lo había grabado Porque de plano pues, no entró y es el Steve Rogers Captain America número 1 Que pues ya muchos sabrán de que recientemente acaba de salir y ya muchos sabrán de que es el, por ejemplo aquí La popular, el cómic donde de plano se originó el famoso mame o polémica que hubo con el Captain America diciendo ahí Hail Hydra, pero en sí, la verdad este cómic me gustó bastante y creo que voy a, esta serie sí la pienso seguir Y ahora sí, entrando al terreno de hoy, justamente hoy, fueron tres lugares, este lo compré en Walmart Es Just League con Mighty Morphin Power Rangers número 1 de DC Comics México, editorialista de Visa La verdad este sí se ve, este lo leí y la verdad me agradó, tal vez le haga una reseña Pero no sé si se ve, la verdad, porque sé, porque a veces las reseñas no son muy populares a veces Después de eso, como siempre, una bolsa de Sunburst Vamos a abrirla, vamos a colocar esto acá Ahí está El primero Es Superman número 43 Ya por fin decidí comprar, volví a comprar Superman Aquí es el número 43 Y justamente es la primera parte de el crossover de los últimos días de Superman Que es el último arco Para acabar lo que es los New 52 Y son necesarios pues para entender lo que es el Rebirth Entonces pues, este es el único portal que tenían ya Después de a mí sin Spider-Man, número 13 Que pues es, a ver, espero, vamos a ver qué tal está La verdad, se me hizo pues entretenido No es como que la gran cosa Bueno, no, bueno, lo leí en digital y se me hizo entretenido No es como que la gran cosa Después de esto, o sea, el semanal que ya acabó Superman Escapa del Mundo Bizarro, número 3 de 3 Que se ve, que se ve que está bastante bueno Y para la próxima semana pues se viene Ronin de Frank Miller Y Invincible Iron Man Por último Invincible Iron Man, número 12 Entrando de lleno Civil War 2, o sea Hace meses que ya acabó Civil War 2 Aquí simplemente apenas está empezando Civil War 2 Y esto es como ya algo muy atrasado, les digo Pero aquí está Lo último que compré no fue en sí una No fue nada de reaccionar al cómic Si no pues, fue esta figurita de la Halo Heroes Que es Halo Heroes Halo Heroes Serie 3 de los héroes Que es Spartan Palmer O Sarah Palmer Aquí están Ya ahora Siendo ahora parte de Mega Construx Ya no es Mega Vlogs Es Mega Construx Y la verdad Esta figura hace mucho que la quería Y la verdad Loca Ahí está Y está padre Este sí no sé si Este no lo pienso abrir Al menos en este video Quiero hacerle un video aparte Pues abriéndola Y de plan entreteniéndome con ella Y pues nada Pues esto fueron mis compras la verdad Les digo fue una muy buena semana Eso sí Por ejemplo me llevé Cosas bastante buenas Como pueden ver aquí Y justamente Pues la Figurita de Halo Heroes Y pues nada Espero que les haya gustado Si fue así Denle me gusta Suscríbanse para más Y antes que nada Quiero recomendar dos canales El primero es De dos amigos míos El primero es Vichemax Que Mándele Quiero recomendar ese canal Mándele un saludo Y díganle que vienen de parte mía Y el otro es Easy Hero Que también pues No sé Coméntenle Vengo por parte de Arsenal Y pues nada Eso sería todo Me despido de ustedes Ya saben Denle me gusta Suscríbanse Compártanlo Comente todo lo que quieras Y pues Sería todo Yo soy Arsenal Y nos vemos en otro video Hasta pronto ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!